Puede ser que estemos destrozados con nuestras discusiones Por no tener sobre las cosas siempre las mismas opiniones A veces no es tan fácil predecirlo y no pisar el freno Frente a un peligro inminente, bebernos el veneno Constantemente dando a quien no te demostrará cuánto lo vales El amor propio es la única prueba que truene o que llueva Tú no te muevas No puedo dar yo siempre el primer paso si delante hay un abismo Porque es como sentirse teniendo el mar por dentro Tú nunca concedes una tregua, es más fácil que una piedra Se convierte en pluma Voy a dar el primer paso en la luna Voy a dar el primer paso en la luna Voy a dar el primer paso en la luna Es casi una ecuación de primer grado Y el resultado son cosas tan elementales Y no cuestiones personales Es evidente no querer hablarlo Pero al llegar a un cruce hay también otro camino Ahora elige tu destino Constantemente dando a quien no te demostrará cuánto lo vales No puedo dar yo siempre el primer paso si delante hay un abismo Porque es como sentirse teniendo el mar por dentro Tú nunca concedes una tregua, es más fácil que una piedra Si convierte en pluma Voy a dar el primer paso en la luna Voy a dar el primer paso en la luna Voy a dar el primer paso en la luna Sentir la sed teniendo el mar por dentro Más fácil que una piedra se convierta en pluma O dar el primer paso en la luna O dar el primer paso en la luna O dar el primer paso en la luna